La cultura tiene domicilio conocido en Iquique Televisión. Bienvenidos a una nueva edición de El Bastidor. Un profesor de literatura que ha llevado al límite el arte de la conversación vuelve a Iquique, esta vez para entrevistar a dos cantautores. Cristian Barquen estuvo en el Salón Tarapacá y logró convertir en magia la conversación con Eduardo Peralta y Chinoy, músicos y poetas. 200 personas reunidas en un teatro y tres voces que ponen los pelos de punta. Esta vez, el escenario elegido, a diferencia de otros años, se presta a la complicidad de la conversación. De este modo, las palabras y la música crean una atmósfera inédita, única, irrepetible. La atmósfera, especialmente la atmósfera, que la sabe crear muy bien Cristian, porque es un gran entrevistador y además un entrevistador que se informa, que se informa de las personas con las que conversa, entonces se hace una cosa de verdad, más creativa. Eduardo Peralta, cantautor y poeta aceñero de los años 80 en nuestro país, comparte escenario con Cristian Barquen en un nuevo ciclo de pensamiento propio. Primera vez que me entrevista Cristian, nos conocemos hace mucho tiempo con Cristian y poder compartir con el público de Iquique un poco la cosa más íntima también. Otro cantautor, rodeado de leyenda y de poesía, más contemporáneo, forma parte de esta triada en el escenario. Fue una experiencia súper emocionante, así que me voy súper contento de Iquique y con ganas de volver. Además de la conversación y como era casi obvio, esta vez hubo también música, trova en abundancia. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? El público, tras dos horas y media de conversación y música, se va agradecido, esperando por una nueva oportunidad. La verdad es que me impresionó harto Chinoy, como que lo conocía poquito y me sorprendió bastante. Este tipo de cosas son tremendamente importantes, se ven pocas acá en la región, y traer dos artistas de esta calidad es algo muy significativo. En este nuevo ciclo de pensamiento propio, explica el profesor de literatura y conversador por antonomasia, Christian Barken, la idea era entrevistar a quienes han mantenido una línea de vida sin desviaciones, con un horizonte sostenido. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Del poema Los Justos, de Jorge Luis Borges. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a El Ciclo de Saniento Profe. Como ha sido tónica de estos encuentros, el público escucha y observa con atención, mientras los entrevistados se entregan a la dicha de la conversación. El entrevistador era un experto, entonces, cuando te acercas, digamos así, te ponen bandeja los temas y la sensibilidad también. Más de diálogo de verdad, de oleaje, como estamos aquí en el Pacífico, del norte de Chile. Un oleaje que va y viene de palabras, de conceptos, de juego también, la parte lúdica. Así que feliz, feliz. La extrema sensibilidad y la intensidad de Chinoy sorprendió al público y también al propio entrevistador. Es difícil hacer preguntas después de que un músico abre su alma con la guitarra, se desgarra ahí. Es difícil. Es difícil salir de la música para entrar en la prosa, ¿no? Escucharlo hablar, entregarse, la manera como se entregó, además, el Chinoy. Te fijas cómo cantó, cómo contó su vida. Tiene que hacer un recital ahora, te fijas, o sea, se brindó completamente. Bueno, maravilloso. Aunque Eduardo Peralta reconoció que había escuchado poco a Chinoy, sintió que esta ocasión había sido un real encuentro con el trovador de San Antonio. A mí me encantó porque yo había escuchado dos o tres canciones nomás de Chinoy una vez que nos encontramos juntos cantando en un teatro. Pero cantamos poquitas canciones cada uno. Y vibrar con su forma de cantar, tiene una cosa media desgarrada, muy intensa. Da muy bien las notas, con esas notas altas que da, que son difíciles, te fijas. Él es un artista, un artista como en estado puro. La conversación con Chinoy, en muchos pasajes, derivó en una revelación descarnada de su intimidad. Una maravilla, una especie así de alucinación por lo religioso, por lo divino. Y entonces, también creí tener poderes sobrenaturales y eso. Christian Barken, que ha estado en distintos escenarios en nuestra ciudad en su ciclo pensamiento propio, estimó que esta fue, sin duda, una de las jornadas más intensas que le ha tocado vivir. De verdad ha sido de lo más intenso que he tenido en los últimos años en entrevistas, verdaderamente. Bueno, es que los músicos, Nietzsche dijo una vez, sin la música, la vida sería un error. Y era porque fue a ver a Wagner, escuchó a Wagner y dijo, ¿para qué me ha sido escrito filosofía si los músicos ya han llegado más lejos de lo que no van a llegar nunca, los filósofos? Y la sé que yo tengo, cuando uno se encuentra con la música, se encuentra con algo muy profundo y esencial. Y bueno, aquí fueron dos entrevistas, dos momentos, dos estados de ánimo, dos estilos, dos mundos, dos vías. Yo me meto, me involucro, hubo momentos que me conmoví mucho. Yo me mire más, te lo voy a dar el parecer y me dejo más. Fíjese a su alrededor, mira mi rincón. Quédate de pie en mi alma. Encima de que un crecer no me mire más. Te lo voy a dar el parecer y me dejo más. Fíjese a su alrededor, mira mi rincón. Quédate de pie en mi alma. Era un desafío, era un mundo distinto, era forzar, sacar a alguien de su mundo y llevarlo a una cosa Y él se entregó, fue generoso, me impactó su generosidad, su entrega Aprendí mucho, me emocioné mucho, no, no, fue potente, todavía estoy reciclando La cuestión es que necesito un vodka, que se puede tomar un buen pico de sangre Aquí en algún lugar, ahí es fuerte Un mango sabor Eso, necesito yo un mango sabor, no, estuvo lindo Dos trovadores y un encuentro con la poesía y con la música En un escenario maravilloso, al que también acudió Brazans, Rambó, Pessoa Vélez, Huidobro, Pedro Prado